... ... ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pues no se pasa, todo feo Estuvo bien Es que hace lo mismo, pasa siempre ¿Qué te pasa? ¿Quieres ver a los titanes? No, ¿quiénes son esos? me salió el tenis pero no se ve ahí sabes que fue que si fue gol ah se fue somos goleadores hey cracks como están espero se encuentren muy bien yo soy capi espero anden super motivados super emocionados porque el video del día de hoy les va a resolver un gran problema que seguro tienen en sus partidos el como dar una pared super épica super perfecta por supuesto metiéndole una chispa de creatividad para que todos en el equipo en el partido te amen y digan ay cabrón con este tipo así que crack no te puedes separar de este video por supuesto ve dejando tu grandioso like y sin más por agregar empecemos con este top 10 muy bien cracks empecemos con el primero que es el más fácil el más sencillo pero no deja de ser elegante vamos a realizar una pared lo que vamos a hacer primero que nada es visualizar observar bien a nuestro compañero ya que lo tenemos bien ubicado vamos a dar un pase muy sencillo con parte interna giramos nuestra cabeza hacia el lado contrario y va a salir super épico amigo eres fan de cristiano ronaldo déjame decirte que esta pared te va a gustar muchísimo vamos a realizar justamente el movimiento famosísimo del corte de CR7 a la hora de que el balón nos llegue para realizar una poderosísima pared con nuestro compañero y pasársela como el comandante siiii iiii 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 Amigo, ¿alguna vez viste a Ronaldinho dar un épico pase con magia y estilo? Este es el que te quiero recomendar, darlo con la espalda. Muchos cracks lo han hecho como Cristiano Ronaldo Neymar, pero sin duda este es un sello característico de Dini. ¡Gracias por ver el video! Vamos a recibir el balón atrapándolo entre nuestras rodillas. Realizamos una vuelta al mundo y damos un grandioso pase. ¿A poco no suena súper legendario? Para esas situaciones en las que el balón viene demasiado alto y quieres resolver fácil, rápido y muy eficaz, te recomiendo que hagas una pared con el pechito, papá. Exactamente. La vas a dar súper precisa y te vas a ver como todo un máster. Demuestras en realidad cuánta habilidad, cuánta precisión tienes a la hora de dar un poderoso pase. Vamos a realizarlo justamente con la parte del muslo, simplemente es estirar nuestro pie de una forma muy sencilla. Lo complicado aquí, lo arriesgado, es darle justamente al balón para que le llegue de forma correcta al rival. Pero eso sí, déjame advertirte que este pase será algo espectacular. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos cae justamente un balón hacia nuestra pierna no dominante? Y lamentablemente tenemos una pierna de palo, solo la usamos para subirnos al camión, es terrible. Entonces, te recomiendo que utilices la famosísima Rabona. Al hacerla te verás como todo un crack y créeme que solucionarás este problema de forma épica y por supuesto darás un pase majestuoso. En realidad te gusta ponerle crema a tus tacos, eres de los que les gusta robar miradas, realizar esta pared de esta manera, utilizando nuestra cabeza, nuestra espalda, nuestro cuello, imagínate. Este truco se llama Nextal en freestyle y lo puedes aplicar de forma legendaria si es que lo sabes dominar. Si no lo sabes dominar, crack, ni te atrevas porque es muy complicado, pero esto sin duda es solo para cracks que les gusta robar miradas. Para esta pared, amigos, es muy difícil de explicar porque digamos que es muy fácil y difícil al mismo tiempo. Ya que en realidad no tenemos que realizar nada, lo único que tenemos que hacer es poner nuestro pie en donde va a caer el balón para que este rebote y a su vez pueda dirigirse a nuestro compañero. Sí, no tenemos que hacer nada, solamente poner nuestro pie. Lo complicado es que llegue de forma correcta. Practicalo bastante porque si te sale, ni te imaginas la clase de ovaciones que te llevarás. Y ya para cerrar este topo, amigos, les voy a dejar la más complicada hasta el final, la imposible, la más creativa, la que nadie se imagina, la pared estilo Chicharito. ¡Hey, amigos! ¿Qué tal? ¿Les pareció el video del día de hoy? Espero les haya gustado, espero les haya sido de su agrado, que por supuesto les sirva este tipo de paredes para sus partidos y que se vean como todos unos verdaderos cracks. No olvides dejar acá abajo tu grandioso comentario sobre qué próximo video quieres ver aquí en Titanes, algún tutorial, truco, tip, lo que tú quieras relacionado al fútbol. Aquí en Titanes nosotros nos lo rifamos. Por supuesto no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días de fútbol que seguro te va a gustar muchísimo y que no vas a querer perderte para nada. Yo soy Capio, amigos míos, y nos vemos en un próximo video.